Detalles de este accidente. Muy bien, y vamos a hablar ahora de la violencia en el fútbol. Ustedes recordarán que hubo dos episodios clave. Godoy Cruz contra Sarmiento de Junín y Godoy Cruz contra San Lorenzo de Almagro. Ese partido directamente se tuvo que interrumpir. Bueno, hoy condenaron a dos de los barrabrabas violentos. Exactamente. A seis meses con suspenso, obviamente, está la condena y otros dos irán a juicio. Ustedes recordarán lo que significó esto, ¿no? En el Malvinas Argentinas, hace casi dos meses, esto que estabas diciendo vos del encuentro San Lorenzo con Godoy Cruz, donde en el segundo tiempo se tuvo que interrumpir directamente por las piedras que se arrojaban al campo en distintos momentos de este encuentro. Entendemos que el funcionamiento del Ministerio de Seguridad ha sido muy bueno porque hoy en día, recordemos que para que haya alguna condena, se requieren pruebas concretas y específicas. Acá estamos hablando de cuatro sujetos que han sido identificados, recordemos que han estado algunos con el rostro tapado, etc. Con esta sanción, con esta condena que es ejemplificadora, no solamente porque hay condena, sino que además ya quedan con antecedentes, no pueden ingresar estos sujetos a cualquier otro espectáculo deportivo, sino que además le queda el antecedente de la condena, de modo que cualquier otro delito que cometan con posterioridad, ya van a esperar en prisión el trámite de ese delito. Entonces, se está trabajando, se está trabajando muy bien y entendemos que este es el camino. Los efectos de que esto, bueno, no vuelva a ocurrir y que, bueno, los ciudadanos mendocinos puedan ir tranquilos a los espectáculos deportivos como siempre ha sido en la provincia de Mendoza. Estás en el 7.